Creo que uno de los temas más importantes para todos en Estados Unidos es la derrota dolorosa de Donald Trump y los republicanos en Alabama. De esas y otras cosas platiquemos con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Don Jesús, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Qué tan importante es esta victoria de los demócratas, esta derrota de los republicanos? Usted ha mencionado que algo así como un referéndum para Donald Trump sería en las urnas y esta es la primera gran oportunidad y el candidato respaldado por Donald Trump y por el establishment, de alguna manera decirlo, republicano, pierde. Las elecciones sí fue una elección cerrada, pero pierden el escaño en el Senado. Pues es demasiado importante, olvídate de Donald Trump, es demasiado importante para los demócratas porque reduce la minoría que tenían en la Cámara Alta, los coloca en 49 escaños contra 51 de los republicanos y esto genera demasiada posibilidad de que en los comicios generales de medio periodo, del 6 de noviembre de 2018 se lleve a cabo el verdadero referéndum sobre la presidencia de Donald Trump y pueda cambiar de manos el control del Congreso Federal, sobre todo en el Senado. Serían dos escaños los que tendrían que arrebatarle los demócratas a los republicanos y eso sería demasiado importante para el futuro político de los Estados Unidos inmediato. No olvidemos que Jeff Sessions, el ahora Procurador General de Justicia y Republicano por el Estado de Alabama, se había afianzado en el Senado por más de 20 años precisamente con una estrategia y una plataforma electoral muy conservadora que parece que en estos momentos está cambiando de giro con la victoria, sin duda, de Doug Jones sobre Roy Moore. Queda claro un voto por raza en Alabama, los hombres blancos y las mujeres blancas votaron por el republicano a pesar de las acusaciones de conducta sexual inapropiada hace años y son los votantes, los electores afroamericanos en su gran mayoría los que respaldan en zonas urbanas a Doug Jones, el candidato ahora senador electo demócrata. ¿Cómo entender esto en un Estado como Alabama en donde ha habido siempre tensiones raciales o el tema racial es candente? Justamente por lo que pasó en las elecciones de noviembre del año pasado, Vicente, las minorías como las mujeres, las minorías étnicas, quise decir, como las mujeres no salieron a votar y ahora precisamente cuando se están dando cuenta de la situación en la que vive Estados Unidos por su falta de civismo y no salir a votar, acuden a las urnas precisamente a tratar de reparar con su voto un error que cometieron al no sufragar el año pasado. Eso es importante en el sentido del mapa étnico a la hora de las votaciones, sobre todo en un Estado sureño conservador por tradición como es Alabama, Vicente. ¿Es esto un reflejo también de la política estadounidense, la actual situación de la política estadounidense que los votantes están dispuestos en grandes números a apoyar a candidatos que no...? Bueno, lo vimos en las elecciones pasadas con Donald Trump, pero me sorprende que tantas personas hayan incluso dejado pasar estas acusaciones de conductas sexuales inapropiadas de este candidato republicano. ¿De ese nivel está el electorado estadounidense o estamos viendo algo particular en Alabama que puede más el partido, que puede más la supuesta ideología que acusaciones tan directas como las que había sobre Moore? Tú mismo estás respondiendo la pregunta, Vicente. La gente que no votó está saliendo a votar precisamente porque se consideran amenazados de alguna manera por lo que ocurre política y económicamente en los Estados Unidos y eso es un reflejo del descontento que hay en el país. Pero lo que pasó en las elecciones de noviembre creo que está empezando a tener efectos negativos en la gente que prefirió quedarse sentada en su casa y no salir a votar. Le pregunto sobre las acusaciones de acoso, de abuso, de conducta sexual inapropiada contra el candidato republicano que pierde a pesar del apoyo de Steve Bannon, a pesar del apoyo de Donald Trump, el escaño en el Senado en Alabama, porque también hay voces que piden una investigación, incluso demócratas que piden la renuncia de Donald Trump por las acusaciones que se avivan en contra del propio mandatario por conducta sexual inapropiada. El presidente dice que ni siquiera conoce a estas mujeres, ya salieron fotografías, ya salieron videos que indican que sí, que sí han estado en algún momento juntos el presidente y estas mujeres. ¿Qué tanto peso tienen estas voces en este momento histórico en la política estadounidense para que se investigue al presidente Donald Trump? Lo veo difícil, muy difícil. Es el presidente de los Estados Unidos. Una investigación así tardaría demasiado tiempo, costaría mucho a los estadounidenses y el desgaste sería muy grande. Es más viable que se le haga un juicio político por lo de Rusia. Y no estoy diciendo que vaya a ocurrir que una investigación en este sentido, además... Pero que no se nos olvide, Jesús, que a Bill Clinton también se le llevó al banquillo de los acusados, si bien es cierto fue oficialmente por mentir, bajo juramento, pero el meollo del asunto era una relación inapropiada en la Casa Blanca. Así hubiera sido otra cosa. La acusación fue perjurio en contra del presidente de los Estados Unidos. Eso es lo grave, y la Constitución lo dice. Sería lo mismo con Donald Trump. Es más fácil que lo acusen de perjurio que de otra cosa, Vicente. Muy bien, pues quedemos al pendiente, don Jesús. Le mando un abrazo y gracias por sus opiniones sin censura. Buenos días, Vicente. Don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando sin censura.